A ver si paramos ya con las fotitos, ¿no? Venga, no vayas de que no te gusta salir en las fotos. Anda. Me gusta, pero no cada dos por tres. Y tú no paras. Pues cuando abramos te vas a hartar. ¿Cuando abréis el qué? El bar. No te ha dicho nada tu hermano. No le has dicho nada. No. Oye, ¿de qué va todo esto? Vamos a abrir un bar de copas. En Bilbao. Tenemos el local apalabrado. La empresa para la reforma, todo. Bueno, todo menos la pasta. La semana que viene hemos quedado con el del banco para firmar yo el crédito. ¿Crédito? ¿Pero tú cuándo ibas a contarme todo esto? Pues cuando estuviera ya todo firmado, supongo. ¿Y los haitás lo saben? Si les digo algo antes de arrancar, me lo he echado abajo. Ya sabes cómo son. ¿Y prefieres hipotecarte hasta las cejas sin que ellos lo sepan? Eh, hasta las cejas tampoco, eh. Que lo tenemos todo bien pensado. No me jodas. Voy a por otra. ¿Y el barco? ¿Y papá? Pues qué quieres que te diga, Ane, joder. El barco, el barco a mí me da igual. Si salgo a faena es por el Aita, no por mí. ¿Tú crees que alguna vez me ha preguntado a mí qué es lo que quiero hacer yo con mi vida? ¿Y lo que quieres es montar un bar con tu colega de instituto? Mira, lo importante es salir de aquí. El barco no es ningún gilipollas, lo tiene todo bien atado. Sí, se le ve. No les digas nada, ¿vale? El barco no es ningún gilipollas, lo tiene todo bien atado.